Espera Motro, este es el volumen 15 del imperio, el profesional Me montó en el patín, me montó en el patín Esa chica es burro, tilín, 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 nada de paleta Me montó en el patín, me montó en el patín Esto lo hace el grupo 24 Beats, se llama La Patineta Dímelo Manter, claro que sí, tréeme El grupo que está mandando desde Cinsalejo La Patineta, que ruena en el imperio Oye Pantera, muchísimas gracias, aquí está el grupo 24 Beats Ahí está Jala el Tremendo, mi hermanito, Dios se bendiga Flaco Iriarte, el papá Me enamoré al mirar tus ojos y al cantinero le dije Llevelo, pica, 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 pica Se pegó pa' bailar conmigo, no dudó Con su cuerpo ella me emocionó Me dio un beso y no sé qué pasó Me confundió y yo me pegué Yo la puse contra la pared Y saludando al copito de los Zuluaga Oye también Alvarito Ordóñez Turco cuéntamelo todo Joselito, ¿dónde estamos? Me montó en la patín Ella me dijo que en los medias esperara que se daba una vuelta Y que después regresaba Justice Periós Me montó en la patín Ahí me dejó ¿Quién sabe para dónde se perdió? Mi hermanito el Cachaco Soup Danny Castañeda Diana, dayana, la jefa Doctora Lady Oye, David, tirando bases Oye, mi hermanito me contaron que tenía dos mujeres ¿Cuáles son? Claro que sí, tremendo Ellas son Violeta y Lady Llévele un trago a esa chica y dígale si esta noche conmigo quiere bailar Se pegó Pa' bailar conmigo no dudó Con su cuerpo ella me emocionó Me dio un beso y no sé qué pasó Me confundió y yo me pegué Esto es breve y sencillo José Montenosa Coe, la sonrisa de la sabana Oye, Ronald Oviedo en Montería Ella me dijo que no me desesperaba Que se daba una vuelta y que después regresaba Oye, Carlos Bertel, el papá de la madera En Montería Y en la sabana comandando Néstor Cueto Y Emilio Núñez, olímpica ¡Ay! Si grita, ta, ta, ta Esa chica da, wey Mi pelón me descupara en la puerta Yo no sé si ella regresa Me dijo que la noche era de los dos Pero finalmente Me montó en el patín Me montó en el patín ¡Ay! Esa chica es puro tilín, tilín, tilín Nada de paleta Es que hay muchos males que piensan Que una mujer vale una, dos o tres cervezas Y con eso se la quieren llevar al rastre Nos pelaron y nos montaron ¡En la patineta! Esa chica traviesa Me peló y me dejó paro en la puerta ¡Ay! Yo no sé si ella regresa Me dijo que la noche era de los dos Pero finalmente ¡Ay! Me montó en el patín ¡Ay! ¡Ay! Me montó en el patín ¡Ay! Esa chica es puro tilín, tilín, tilín Nada de paleta A toda la gente de San Onofre También le mando el saludo a mi amigo Asita Ferry Oye, Mauricio Modelos ¡Andamos en la patineta! Charín, Sofía, la baby Master Curie, ¿dónde anda? Oye, Rolando Álvarez Por amor DJ Steven Se perdió La llamo y ella no me contesta Yander Producer ¡Oye! Esa chica cabeza Me velo, me velo, me velo Y en Monterías ¡Kace el cabelo! Me dijo que la noche era de los dos Pero finalmente ¡¿Cómo?! Me montó ¡Ay! Me montó ¡Ay! Me montó ¡Ay! Me montó Por aquí, por acá Por aquí, por acá Me montó, me montó Zumba, zumba Y andamos exageradamente bien, José Lito José Ángel, el pechichoncito Oye, esto va para toda la gente de Casa de Artista ¡24 Mix!